¿Cuánto va a 1200? ¿Cuál es el tuyo, Yaya? ¿Quedó a milla? Yeah Revolución Ahorita vemos ¿Cuál era el anterior, Lucho? No, ese no 1-3 con 12, Cazapaz Ah, ya él es 22 plagadas de Renzo 52, 4, 11 1-4-3 1-4-3 1-4-3 1-4-3 1-6 con 12, 3, pero fácil 1-2-3 parando